¿Cómo le va, Gustavo? Gracias por este ratito, bienvenido. Gracias por invitarme. Antes de meterme en el tema Pépsico, hoy hubo sesión en la legislatura, seis horas de debate. Exactamente. Me decía usted, se aprobó el traslado del monumento de Juan Azurduy. Y de Juan de Garay. Y de Juan de Garay. Un endeudamiento de 100 millones de dólares para seguir profundizando un proceso de urbanización en la Villa 31. Las dos leyes fueron muy polémicas. Nosotros votamos en contra de ambas, y ahora te voy a explicar por qué. Y después construir un emporio inmobiliario en terrenos ferroviarios que hay en la estación de colegiales, donde los vecinos estaban pidiendo un parque y finalmente se aprobaron un complejo de torres. ¿Quién las va a construir? Se va a construir con iniciativa privada, auspiciado por el gobierno nacional y de la ciudad. O sea, por el público privado. En un barrio que le faltan 30 hectáreas de espacio verde, según los parámetros de la Organización Mundial de la Salud. Y habiendo incumplido, ya que hablamos de Estado de Derecho, me parece muy bien, pero el Estado de Derecho corre para todos, habiendo incumplido con un fallo judicial del juzgado contencioso administrativo número 9 de la ciudad, que le exigía a la legislatura no tratar ese tema hasta tanto no convocar a una audiencia con los vecinos, como lo exige el artículo 63 de la Constitución de la ciudad. Entonces había una cautelar donde una jueza le exigía a la legislatura que no hiciera tratamiento de esa ley hasta tanto, no convocaran a una audiencia con los vecinos, y el PRO, solamente el PRO, en soledad con la coalición cívica y Ocaña, que son ahora sus aliados. O sea, 32 votos. Exactamente, resolvieron votarlo, digamos, violentando la decisión, desobedeciendo, mejor dicho, la decisión judicial. Lo cual es grave en todos los casos, porque, digamos, primero que, en principio, lo que se incluyó en la Constitución de la ciudad fueron derechos de tercera generación, como se los denomina, que es esto de darle participación a la gente. No se le da participación, una jueza pide que los que hacen las leyes no hagan una ley que contrarie el espíritu constitucional, y sin embargo la hacen y permiten un emprendimiento inmobiliario que no intuye quién lo va a terminar haciendo. Exactamente. Hoy la ciudad se endeudó en 100 millones de dólares a una tasa relativamente razonable con el Banco Interamericano de Desarrollo, con la excusa de la urbanización de la Villa 31. Yo quiero aclarar, y te agradezco que tengas la oportunidad de poder explicarlo muy somenamente, que tenemos el presupuesto más alto del país. Tenemos 178 mil millones de pesos, ¿sí?, para administrar una ciudad de 3 millones de habitantes. O sea, en términos per cápita, es el presupuesto más alto. Comparado con Matanza, que tiene la misma población, tenemos 23 veces el presupuesto de Matanza. Matanza tiene 6.500 millones de pesos, casi 3 millones de matanceros. La ciudad tiene 178 mil millones de pesos para 3 millones de porteños. En esta ciudad, vos tenés según la Dirección de Estadística y Censo, hoy 26 mil personas en situación de calle, 154 mil personas en la indigencia, 324 mil personas en la pobreza y 452 mil personas considerada clase media frágil. Es decir, que en cualquier momento cae debajo de la línea de pobreza. En total, 1 millón 100 mil porteños, 36% de los porteños no está llegando a fin de mes con una ciudad que tiene 178 mil millones de pesos. Un cuarto de toda la riqueza que se produce en la Argentina. Decime, ¿qué necesidad tiene el gobierno de tomar deuda? Te doy un ejemplo, San Luis. San Luis tiene 8 veces menos presupuesto que la ciudad de Buenos Aires. Su presupuesto es 21 mil millones de pesos. Sin embargo, más allá de si votan a quien voten en la próxima elección, lo objetivo, fáctico, es que no tenés Villa Miseria, que el 90% de los trabajadores de San Luis tienen vivienda, que el acceso a la vivienda es relativamente sencillo. En la ciudad, no solamente no se urbanizan las villas y se toma deuda con la excusa de urbanizar.